Greenroom se convierte en Spotify Live, Intel busca eliminar sus emisiones y México busca nacionalizar la explotación de litio. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para este 13 de abril de 2022. Meta confirmó que para los artículos virtuales vendidos a través de Horizon Wars, la plataforma Oculus de Meta recibirá una comisión del 30% por transacción, mientras que la Meta App Store recibirá una comisión del 25% sobre el restante de la transacción, lo que en total representa un 47.5% de comisión total recibida por Meta. La empresa anunció en febrero pasado que la tienda Quest superó los mil millones de dólares en ingresos desde su lanzamiento en 2019 y dijo en el Game Developers Conference el mes pasado que 124 aplicaciones han ganado más de un millón de dólares cada una. El año pasado, T-Mobile confirmó que una violación de datos impactó la información personal de 20 millones de clientes con sus datos puestos a la venta en línea. Documentos judiciales revelados recientemente muestran que la empresa contrató a un tercero al que le pagó 200 mil dólares en criptomonedas para obtener los datos y evitar una mayor filtración. Los datos se obtuvieron con la condición de que el vendedor eliminara su copia, pero los registros judiciales indican que el vendedor ha tratado de vender dicha información nuevamente. Spotify relanzó su aplicación de audio en vivo Greenroom como Spotify Live. La aplicación dedicada a Spotify Live seguirá abierta para el contenido en vivo de todos los creadores, mientras que las funciones live integradas en la aplicación principal de Spotify ofrecerán contenido en vivo seleccionado de acuerdo a programaciones originales. Intel Planea Llegar a las Cero Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para el 2040 Para el 2030, planea usar electricidad 100% renovable en todas sus operaciones a nivel mundial y reducir las emisiones de la cadena de suministros en al menos un 30%. Intel además espera quintuplicar la eficiencia de sus GPUs discretas para el 2025. En México, el presidente López Obrador firmó una modificación para la ley minera en donde busca que el litio solo pueda ser explotado por organismos estatales y no por empresas extranjeras. Esta propuesta entra como un plan B en caso de que la contrarreforma eléctrica no sea aprobada, debido a que para que esa ley sea aprobada se necesite el acuerdo de dos terceras partes del Congreso, mientras que para la ley minera solo se necesita una mayoría simple, con una menor cantidad de votos. En caso de proceder, la intención es crear una empresa estatal llamada Litiomex, la cual se encargaría de la explotación del mineral. En 2018, el mercado de baterías de litio para vehículos eléctricos llegó a los 7 mil millones de dólares de acuerdo a información de la ONU y se espera que para el 2024 llegue a los 58 mil millones, aumentando más de ocho veces su valor. Esas fueron las noticias y ahora pasemos a la discusión y la nota un poco más relevante en el caso de México y por la que también recibimos varios votos en la encuesta, que recuerden, todos los días liberamos en Twitter, a mí me encuentran ahí con el nombre de Dan Campos para que puedan votar sobre algunos de los temas que tenemos en la discusión y la noticia que más llamó un poco la atención y bueno, sí, es muy nacionalista porque es aquí en México, es acerca de la firma de la iniciativa de la reforma a la ley minera que es para proteger el litio. Esto es muy característico del gobierno que tenemos actualmente en el cual ha habido distintas reformas que se han estado aplicando, reformas o contrarreformas. Esto puede depender un poco de la perspectiva de la persona, pero eso es en el espectro político. Eso lo podemos discutir fuera de este programa con todo gusto. Y precisamente viene como una especie de alternativa a una reforma o un plan para echar marcha atrás a una reforma electrónica, eléctrica que se ha estado implementando y que se promovió por gobiernos anteriores. Básicamente con esto se busca que no sean otro tipo de empresas las que puedan hacer explotación y provisión de distintos servicios. Esto es algo que tiene que ver mucho con el orgullo, particularmente aquí en México, de distintas personas. Una de las figuras presidenciales más alabadas, más recordadas fue quien hizo precisamente la privatización del petróleo, de un recurso de energía no renovable en ese momento, el manejo con el planteamiento de la Comisión Federal de Electricidad y con el hecho de que no haya otras posibles empresas que puedan ofrecer servicios de electricidad para otros sectores o que incluso empresas se les pongan limitantes sobre el tipo de recursos que pueden utilizar para el manejo de energías renovables. Ya que el Estado quiere centralizar el control de todo, todo, todo lo que pueda producir energía. Pues bueno, esto último es la agenda que se tiene con el presidente y es esto es otro paso para eso. Entonces, en caso de que no se apruebe la reforma que se busca tener dentro de los próximos días, el plan B es precisamente no enfocarnos en el manejo de la energía eléctrica, sino el litio. Esto es algo que también ha sido discutido y bueno, son de esos minerales raros que son muy necesarios precisamente para la elaboración de baterías. Baterías que son necesarias no únicamente para el manejo de celulares, sino de vehículos eléctricos, vehículos electrónicos, los cuales necesitan este tipo de materiales para poder elaborarse. ¿Qué pasa si es el Estado el que está completamente en control de este tipo de materiales? Ellos pueden hacer la explotación y no serían, por ejemplo, otras empresas. En México tenemos, por ejemplo, bastante intervención o bueno, no necesariamente bastante, sino una intervención representativa por parte de empresas canadienses para el minado de distintos metales. Entonces, también tenemos grupos aquí en México. Grupo México, válgame la expresión. También se dedica a la extracción de distintos minerales dentro de nuestro país, pero el litio se buscaría garantizar precisamente para que a través de la extracción de este y la centralización de recursos y el manejo de esto se obtuviera un ingreso extra, en este caso para el país, para poder optimizar y pues tener financiamiento para otras cuestiones, ya que la explotación del petróleo, debido a que en su momento no se estuvieron haciendo las reformas necesarias o no se estuvo impulsando una renovación, pues bueno, se pudieron obtener ingresos a través de otros recursos y concretamente esto es lo que se está buscando. ¿Por qué lo mencionamos en el manejo de noticias de tecnología? Bueno, simple y sencillamente porque es uno de los recursos más valiosos para la mayoría de los accesorios y de los artilugios que estamos utilizando, ya que las baterías dependen precisamente de la implementación y del uso que se haga de litio. Entonces, ¿qué ocurrirá? ¿Cómo nos afectará? Esto no implica que si se tiene un control, no va a implicar que para México podamos tener unas baterías más baratas, no, nada que ver. Simple y sencillamente esto se menciona porque las empresas que hacen la adquisición de estos recursos, pues bueno, van a pasar a través de distintos proveedores. Prácticamente todo el ensamblaje se hace en otros países. Recordemos que China no únicamente tiene acceso también a ciertos minerales, a estos minerales preciosos, pero también allá se hace la mayoría del ensamblaje de prácticamente todos los artilugios electrónicos. Entonces, pensando en este caso, pues ¿qué va a pasar? Que China, a través de las distintas subsidiarias de las empresas que trabajan allá, pensemos en un Apple que para las baterías de sus iPhones, las cuales son son manejadas y administradas por Foxconn, tendría que adquirir estos metales a México para después fabricar los teléfonos, los iPhones, únicamente por mencionar un ejemplo y después mandarlos a México. Eso no nos va a repercutir en un menor en un menor costo. Eso no tiene nada que ver. Lo que sería interesante es ver si efectivamente se puede hacer una promoción o un manejo para otro tipo de tecnologías, vehículos eléctricos principalmente, que pues tenemos fábricas en Estados Unidos, tenemos fábricas. Esto se podría también implementar aquí en México, pero a final de cuentas usualmente esto se maneja por terceros. El manejo de la eficiencia de esta producción dependería en este caso del Estado, no necesariamente de una iniciativa privada que busque una mayor competitividad, sino que dependería de los intereses en este caso del mandatario que estén en turno. Pero bueno, veremos qué pasa con esto. Tenemos aproximadamente unos días. La siguiente semana ya tendremos una visión más acertada acerca de cuál fue la decisión. Depende primero qué pasa con la contrarreforma eléctrica y después tendríamos que ver si se pasa este impulso a la ley minera. Pero ustedes qué opinan acerca de esto? Cómo nos impacta precisamente el manejo de litio aquí en México y de que tenemos un yacimientos bastante ricos? Eso podría repercutir de manera en el desarrollo tecnológico de las distintas industrias que tenemos acá? En cuáles concretamente? Déjenme en los comentarios que me interesa saberlo. Para un análisis más a detalle en inglés, visita nuestro sitio hermano en Daily Tech News Show punto com, en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste valiosa la información que encontraste en este episodio, recuerda que me lo puedes dejar saber dejando una calificación en Apple Podcast o en Spotify o dejando un like en nuestro canal en YouTube, que no te cuesta nada. Que por cierto, ya llegamos a más de los 100 suscriptores. Ya me va a dejar poner una nueva dirección personalizada en YouTube dentro de algunos días y también con este episodio número 100 rebasamos pues las 100 entregas de este programa. Esperamos continuar siendo de su agrado. Esperamos seguir ofreciéndoles información de utilidad. Gracias a todos ustedes por su apoyo. Continuamos haciendo el mejor esfuerzo para que estén bien informados.